¿Qué tal chicos? Aquí Reader con un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Como pueden ver, estamos en una nueva partida de Halo Reach aquí en Team Slayer. Vamos a iniciar una partida aquí con unos amigos en el cual, como pueden ver, estoy con el Tiki91, un amigo mío aquí de Xbox Live, igualmente suscriptor del canal, con Megatron Prime 99, que pues bueno, por ahí ha de estar, salió en algunas partidas anteriormente, y con Spartan FD3, que igualmente pues ha salido en algunas partidas, es una chica para todos aquellos que no lo sepan. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida, espero que muy bien, espero que le den like al video, ya lo saben, y lo compartan con sus amigos para ser más suscriptores aquí en el canal, y poderle subir mucho más y mejor contenido. ¿Vale chicos? Pues somos equipo rojo, espero que nos vaya bien en esta partida, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, asesino, ya lo saben, entonces ya saben, yo me voy por la escopeta, y muchas gracias. Gracias, ok, perfecto, ok, aquí está mi escopeta. Ok, perfecto, entonces vámonos de este lado chicos, vamos por la escopeta. Verga, 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 verga wey, verga cabrón. ¡Ay! ¡Y no puede ser! ¿Quién le robó? Maldito Megatron, Megatron se robó el asesinato de Spartan, eh. Megatron se lo robó. Estoy de testigo, ¡ay wey! Me van a matar, me van a matar, chicos, chicos, me van a matar, what the fuck. No, se lo robaste a Spartan, wey. ¿Cómo no? Bueno, yo vi que mataste a alguien, pero bueno, vamos a continuar chicos. Por aquí. Que están allá abajo. Ok, vamos a ver por acá chicos. ¡Ay! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! No sé dónde están, perfecto. Llevo racha asesina chicos, matanza de escopeta. Vienen por acá. ¡Verga! Verga peluda. Ok, perfecto. Vamos a continuar acá chicos. Es que, no manches, es que me la hicieron huevos. ¡Uy! No puedo creerlo. No, 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 no. Ok, vamos por acá chicos. Que estos tipos tienen escudo de armadura, eh. ¡Huérete! ¡Ah! Dios mío, Dios mío, eh. Chicos, lo que estamos haciendo aquí. Vamos ganando, pero aún así, estos tipos son fuertes, eh. Estos tipos son fuertillos. Ok. ¡Ay, wey! ¡Verga! ¡Ay! Lleven granadas ahí, no manches. Dios, no, me mató, chicos. No puedo creerlo. Ok, vamos bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, toda la batalla está haciendo aquí. ¿Qué rayos? Todo está haciendo aquí. Solo granadas. Te parcharon bien bonito. ¡Ay, wey! ¡Me matan, me matan! Muchas gracias por esa asistencia. ¡Ay! ¡WTF! No manches, están lloviendo granadas, eh. Lluvia de granadas en este, en este, el día de hoy. Lluvia de granadas, lluvia de granadas. ¡Ay! ¡Uy! No manches, lluvia de granadas, eh. No puedo creerlo, me están matando mucho. Llevo ocho, pues no puedo creerlo. El tiquín lleva noventa y uno. No puedo creerlo, me machacó. Sí lo vi, pero pensé que era un holograma o algo así. ¿Cómo un holograma, Raider? ¿Qué estás diciendo? El espadazo, el del espada está aquí. El del espada está aquí. No manches, ¿qué? Perfecto, perfecto. Ese es mío. Dame la escopeta, dámela, dámela. ¡No, no puedo creerlo! ¿Por qué no le pegué? ¡Ah, estoy harto! Ok, vamos bien, chicos, vamos bien. Vamos ganando. 34-21. Y es que están lloviendo granadas estos tipos. Valen caca. No puedo creerlo, todos están aquí, güey. Es que todos están aquí. No puedo. ¿Otra vez asistencia? ¿Por qué nada más me están asistiendo? Por favor, dejen de asistirme que... What the fuck? No manches. No, no puedo creerlo. Estos tipos están locos, ¿eh? Dios, llevo... ¿Cuántos llevo? Llevo ocho. No he matado a ni uno. Les gustan las granadas estos, güey. ¡Doble muerte! ¡Uh, perfecto! ¡Triple muerte! ¡Uh! Perfecto. Eso es súper genial. Ok, perfecto. Vamos a continuar por acá. Verga, güey. Verga, verga, verga. Verga, me matan. ¡Me matan! ¡Me matan! Sí, te digo que... No manches. Me mata y me corta un huevo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? No más, ¿qué tal si me mataba? Ya, 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 ya. No puedo creerlo. Es que estos tipos... ¿Qué rayos con estos tipos? A uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. ¿Eso qué? Vengan con papi. Vengan con papi. ¡Hijo de bitch! ¡Me pegó la granada! Tiene la espada, tiene la espada, tiene la espada. La agarró, la agarró. La espada. Si te mató. Te estoy diciendo que trae la espada y... Aquí está, Ira. Aquí está. ¡No, no, no! No puedo creerlo. ¡Ganamos! Perfecto, ganamos. En el Halo 4 tienes que... Es que ustedes no lo saben, pero Megatron es gay. Por eso se pone... Cuerpo de mujer en todo. Y pues bueno, chicos. Aquí terminamos la partida. Una partida muy padre. Y bueno, como ven, hice matanza con escopeta. La racha asesina por 2. Y bueno, mateo a 16. Por ahí el Tikkin que mató a 15. Spartan F03 mató a 11. Y Megatron Prime, bien noob, mató a 9 únicamente. Pues bueno, espero que les haya gustado esta partida, chicos. Ya saben, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse aquí al canal. No olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram que están ahí abajo en la descripción. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós.